Kate Middleton educa a sus hijos para que no se sientan como repuestos de la realeza. Un nuevo tema ha estado abarcando la preocupación de la princesa Kate Middleton, y al parecer son los patrones, tóxicos, que quiere evitar a toda costa, por lo que recientemente se ha informado que la princesa de Gales ha estado educando a los pequeños príncipes con su propia metodología, un intento de que sus tres hijos puedan crecer y aprender sobre lo que les depara en el futuro, sin afectar sus vidas interpersonales. Sin duda alguna Kate Middleton es una de las royals más populares que existe, por lo que es normal que los rumores y la polémica entren a su vida, pero eso no significa que sus hijos también tengan que hacerlo. El experto en la realeza Christopher Andersen, quien escribió el libro El Rey, la vida del rey Carlos III, ha afirmado que la esposa del príncipe William, no quiere que sus hijos se sientan como simples herramientas dentro de la familia real, repuestos que están allí para ocupar ciertos puestos cuando se les sea requerido. La relación que tiene el príncipe George con sus hermanos, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, es particularmente más saludable de lo que sería normalmente dentro de la familia real, declaró Andersen para el Us Weekly, y aseguró que esto se debe a la educación que Kate Middleton les está inculcando a los pequeños. También reveló que Kate incluso era consciente de cómo se sentía el príncipe Harry tras ser criado debajo la sombra de su hermano mayor, el príncipe William, heredero al trono, un repuesto por si algo malo llegará a suceder. Recordemos que fue el mismo Harry quien habría revelado que está sumamente preocupado por los hijos de su hermano y Kate, de esos tres pequeños, uno de ellos terminará como yo, un simple repuesto, y eso es bastante doloroso, me preocupa, confesó el príncipe Harry en una entrevista a AD Telegraph. ¡Gracias!